Hola a todos los amiguitos y fans del Club de Jordi, hoy tenemos el desafío de My Club, estamos jugando sin permiso sencillo, este es el desafío de lo mejor de septiembre, bueno aquí empezábamos con Twitter y bueno, no quiero mostrar todo eso porque era flojera, pero miren aquí lo que hace Ubort, Ubort es un jugadorazo, y si no me creen vamos a ver esta jugada, miren hasta la gente lo celebra, y eso no pasa tan fácilmente, miren como Ubort corre y sigue corriendo, parece que lo único que sabe hacer es correr, pero bueno, aquí tenemos la jugada, miren como se hace la elaboración del toque, y vean como le da una patada, esta no fue patada de rana, fue una cosa impresionante, perdón, es que estaba comiendo, y después llega esta jugada, miren que son sus defensas, bueno aquí está este detallito, miren como se la deja robar, y después llega el otro, y la toma y la pone ahí, y el portero robar se queda como diciendo, ay dios mío, pues que, ay 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 diosito, no puede ser, dios mío, o como dice el delfín, es que estoy conociendo esta canción, y me parece que delfín hasta elfín, es la mejor música que hay en el espallón, y bueno aquí está Ubort, haciendo su segundo gol de la noche, miren que talento tiene este señor, miren como se desmarca, como se los quita, y después otra vez da una patada, este señor es de mis jugadores consentidos, yo creo que justo controlazo, y bueno hemos ganado este partido, y así se ponen contentos los futbolistas, y aquí en el líder, y si hijo de puta, pues ganaste el partido, y bueno vamos a ver este partidito contra Napoli, la verdad que yo, yo pensaba que iba a ser fácil, pero no, la defensa es muy buena, y bueno aquí tenemos un gol de Bruno César, y aquí le hacen bonita, vean como se ve el odio hacia ese jugador de sus compañeros, miren estas jugadas, son muy especiales, la mata con el pecho, la ropida, se vete al área chica, y tira a Ghost, es muy buena la jugada, si exactamente, ah, están diciendo que tengo problemas por usar esa frase, porque esa frase, ya había salido en un comercial, bueno pues chingan a su madre, aquí está el Ghost, y es bonita jugada, y de nueva cuenta, estamos repitiendo la dosis, porque tenemos mucha velocidad aquí con Defred, Defred me gusta, porque suena como al nombre de, de este, como de, de esos, de esos postres, así como los flanes, o no se que, bueno aquí la mete, y no hay más que decir, y tenemos el tercer Ghost, también de Defred a pura velocidad, miren aquí le manda este borillazo, y vean como forcejea con el defensa, pero finalmente se la roba, y define así de cucharita, o algo así como dicen, mi babá duerme mucho de cucharita con Arf, y eso me da asco, en fin, este, no quiero dar más detalles de mi vida íntima, porque, porque también todos los youtubers famosos tenemos derecho a la privacidad, y bueno, vamos a la gran final contra el Chelsea, nadie va a jugar de azul para que nadie se confunda, y así empieza el partido, y de inmediato les digo, este partido se puso bastante difícil, porque la defensa de Chelsea no deja nada, pero entonces la tiene mi papá, y miren lo que hace mi papito, se los lleva a todos por la banda izquierda, y finalmente se entra, y manda el tiro, así, así, pero perfecto para el cabezazo, miren que, que precisión y que talento, vean como le gana un jugador así, tan grandote y pesado, pero es mi papá, y por eso es el mejor futbolista del mundo, y, jajaja, 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 jajaja a Buffon que es su gran portero ya tiene como 30 años jugando en las juventus en la portería no puede fallar y bueno ahí está el disparo hay y el gol vean qué bonitas son las animaciones de los pedales a mí personalmente me emociona mucho bueno aquí tenemos esta oportunidad para romperle sumar de estos payasos y mire cómo nos la llevamos este corto a y ser que el que parece trivirín vean qué torpe como la pierde y bueno tenemos oportunidad y si Buffon Buffon quién sabe leer las jugadas bastante bien la está tapando y aquí tenemos a este gran futbolista que se parece a Dillo este cómo se llama este Luis algo verdad sí exactamente Luisito como Dica o algo así bueno ahí está y mire lo que vamos a hacer de inmediato la ponemos ahí y engañamos al guardameta quien es muy torpe como les digo es así como trivirín así como o como caroba la vaca patinadora a este cuttois es es un payaso y este me cae muy mal yo yo la verdad desde que desde que conozco este juego este este hombre siempre me hace sufrir y y me haré muy feliz para despenar a ver prepara puta fuego hay hay hijo de bueno ya no digo nada es buen futbolista ya y esta es la oportunidad es mi papá sí sí vamos papi vamos vamos de vuestra le quiere ser mejor y y sí y ni siquiera se movió dijo ah iba a ser gol de todas maneras ya ni me esfuerzo y y esta es nuestra gran oportunidad vemos que se pone nervioso el el jugador y si Buffon la sabe la sabe todas las de todas este hombre es muy inteligente y esta es la oportunidad de cerrar con broche de oro ahí Buffon también dice sí yo pude parar dos bueno ahí está la gran ocasión ahí está ahí está preparando el disparo y sí y sí 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 lo engaño porque es un sonso así es se cree muy machote con toda esa defensa pero sin ella ya no puede y así es como hemos ganado la gran final en la tanda de penales espero que les haya gustado mucho y y ahora vamos a lo que todo el puto quería ver que es el Badopering vamos a empezar con los jugadores chafas pero bueno ahí están los marcadores ganamos 3 a 0 los dos primeros partidos y al final se los complicó bueno vamos a ver los jugadores estos vamos a ver de bolita blanca nos sale uno que es de despeje a ver que los dan van de Westen centro no sé qué no me gusta bueno vamos a ver otro otro de bolita blanca a ver este es zampano zampano se ve interesante pero creo que a Dillo no le gustan esos jugadores bueno este vamos a ver otro este este ay dios mío fofada fofada parece que tiene cualidades pero se ve lento todo me gusta y a Dillo no le va a gustar tampoco puedo o no sé creo que Dillo juega con cosas así bien dadas no este tiene jugadores muy lentos pero no sé bueno ahí va está la gran verdad ay no puede ser tanto esfuerzo para ganar el campeonato y los dan otro lateral derecho siempre los dan laterales derechos bueno vamos a pagar con monedas de myclub que guardaba niño porque quería así grande entrenador pero bueno a mí me va de bares y Dillo no se va a dar cuenta verdad bueno y aquí tenemos este jugador que se llama ay los rolling stones bueno pues nos une pura vida chao ya me voy sino niño se enoja